Música Señores, gracias por estar a esta hora de la mañana. Yo, déjeme tomar este periódico, ese es el periódico El Día. El periódico El Día es el que trae un dato, sumaba un dato nuevo en el día de hoy, en esta publicación, que es la que ha motivado esta entrevista. Dice que las cámaras de seguridad, de hecho, si ustedes entran aquí, señor director, entre a ese subtítulo donde dice jefes, entre al subtítulo, por favor, para que vea lo que dice el subtítulo, ahí, más abajo, el subtítulo, entrele. No, encima, debajo de región, perdón, debajo de región, súbalo en China, es en esa letra que está en el centro, esa que está en el centro, exacto, ahí, frente al dinero, dice 4, 5 y 6, ahí dice, las cámaras de seguridad, ya, se pueden venir conmigo, las cámaras de seguridad de Miches fueron donadas al ayuntamiento por uno de los operadores que ahora es imputado en la operación Falcón. Y dice, oigan esto, que las cámaras tenían una ramificación, o sea, tenían una instalación directamente en otro lugar que él, la banda, podía controlar los movimientos en el pueblo. Y que cuando entraba un vehículo, que ellos entendían que era un vehículo extraño, alguna situación, ellos llamaban a la policía local que le saliera al frente. Yo, la verdad, que eso es una cosa tremenda. Entonces, ¿qué hice después de leer eso? Digo, bueno, pero déjame ver quién ocupa la alcaldía de Miches. Y así veo que es una mujer, que ella es de este año, o sea, ella entró en la nueva administración. Digo, bueno, pues tiene que ser reciente, porque estas personas que están dirigiendo llevan apenas un año y eso tiene que ser de más tiempo, efectivamente. Y ella está dispuesta a aclarar cuál es la vinculación del cabildo, del cabildo que ella dirige con esas cámaras y qué pasó. Ella es Luz María Mercedes Herrera. Ella es la alcaldesa de Miches, Luz María. Muy buenos días. Gracias por estar en La Cosa Como Es. Buenos días, Edith. Buenos días a todo el que nos ve a través de este canal y este programa. Muchísimas gracias. Antes de entrar con las cámaras directamente, Luz María, yo supongo que para ustedes como sociedad, tú eres una política joven, eres del partido revolucionario moderno, según tengo entendido, te postulaste y ganaste contra todo pronóstico, debo decir, porque el dinero no estaba precisamente de tu lado. Que me cuentes un poco de eso, de ese proceso y de cómo está la situación en Miches en el día de hoy, porque me dicen que mucha gente dependía económicamente de estas personas, muchas empresas se movían con esos recursos y como que hay gente que está cabizbajo en la comunidad. Sí, nosotros en el proceso, para contestarte la primera pregunta, en el proceso nosotros tuvimos mucha dificultad por lo que dijiste, la falta de dinero y las personas, a veces hay personas necesitadas, pero gracias a Dios el pueblo nos dio un apoyo masivo y pudimos ganar este 24 de abril del 2020, y desde ese momento estamos ocupando este cargo. Concerniente al caso que ha pasado, las personas aquí están un poco consternadas, pero es de aclararles. Nos afectó, sí, que las únicas tres bombas que habían aquí en Miches eran de ese sector, entonces automáticamente ahí, pues ese primer día cuando vinieron y la cerraron, fue un problema que nosotros pues enfrentamos. Pero ya gracias a Dios están despachando regularmente. Administrativo ha sido retirado y que los empleados se mantienen ahí, están operando las tres. ¿Y otros negocios? ¿Habían restaurantes? ¿Qué otros negocios resultaron afectados en esta operación que usted pueda reconocer? Bueno, como cada persona de acá, esas eran cosas que uno no sabía que existían, en el sentido de qué negocio le pertenecían y cuál no. Entonces, no te sabría decir cuáles restaurantes estaban involucrados o qué restaurantes van a... No, pero yo digo, perdón, Alcázar, no cuáles estaban involucrados, sino cuáles sabe usted que cerraron, qué negocios más fueron cerrados. ¿O solo se sabe de las bombas? ¿Cerrados hasta el momento? Hasta el momento hay un negocio que son las tres bombas y hay un negocio que los periódicos lo mencionan, que es un restaurante de... un restaurante también de comida de acá, de comida de miches, regularmente nativa, que también está cerrado. Esa es la información que se hace al momento que ese restaurante no está dando servicio. Tengo entendido, es precisamente el lugar donde estaban las cámaras que vigilaban todo el pueblo. Como esta fue una operación que se hizo con el ayuntamiento, yo sé que usted es joven y es una joven política que acaba de asumir la alcaldía, digamos, para el tiempo que esta gente tenía en operación, según el Ministerio Público, pero usted también fue regidora. Me gustaría saber si sabía usted que eso se había donado, en qué momento operaron esas cámaras y cuál era la situación actual de su cabildo, el que usted dirige, con relación a las cámaras que estaban bajo control de uno de los principales imputados en la operación Falcón. Bueno, con relación a la cámara, yo me enteraba, aunque fuera regidora, me enteré fue porque algunas personas decían que había cámaras y que los monitores estaban ubicados en ese restaurante, pero como regidora no se me dio ningún tipo de informe de que habían donado unas cámaras y que esas cámaras eran administradas desde acá, de la alcaldía. Nosotros, pero sí, existían las cámaras y cuando nosotros ganamos, el 15 de marzo, cuando hubo el periodo de transición, pues de aquí no dejaron absolutamente nada de eso, ni monitores ni nada de lo que tenían aquí de la cámara, porque de acuerdo a lo que se veía, había un monitor aquí y otro monitor en el restaurante. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese periodo de transición, ya hizo noticia desde ese momento aquí en la alcaldía. Cuando usted llega, el monitor de esas cámaras, porque eran muchas, ¿ya no se encontraba en el ayuntamiento? Ya no estaba aquí en el ayuntamiento. E incluso había personas, seguidores míos que me decían que exigiera de que se devolviera esa cámara, porque fue una donación. Entonces, yo le contestaba que no podía exigir que devolviera la donación si no había ningún papel de donación. O sea, que esa cámara, de acuerdo a la persona que la donó, pues dijo directamente que se la donó a ese alcalde. Entonces, si el alcalde ya no estaba, él se llevaba a su cámara. Ah, ok. ¿La misma persona fue a reclamarlo, el señor que identifican, o un empleado? No, porque cuando yo llegué, esa persona no vino. Pero sí, esa persona se recogió todo. O sea, se recogió absolutamente todo y ya las cámaras que habían sido instaladas con la anuencia del ayuntamiento pasó a ser como algo así, como si fuera una propiedad privada, porque el ayuntamiento no tenía control de las cámaras. No, nunca tuvimos control de las cámaras nosotros, después de llegar. En la acción suya. Pero usted llegó como regidora, nunca tuvo noticias de que habían unos monitores que chequeaban el pueblo entero. Nosotros como regidora sí, obtuvimos información de que había monitores en diferentes sitios, había cámaras en diferentes sitios, incluso en la misma playa, en el malecón, en muchos sitios de aquí de nosotros. O sea, que la playa, ¿perdón? Pero no detalles de dónde era que se veía cuando pasaba algo aquí en Miches. Ok, es decir. La gente tenga una idea. Esta es una red que ha sido desmantelada por el Ministerio Público. Tenía unas cámaras que había donado al ayuntamiento de Miches, pero que ya no estaban bajo control del ayuntamiento. La alcaldesa está aquí, o sea, hace más de un año que usted está en su cargo y ustedes no tienen el control de esas cámaras, pero las cámaras seguían vigentes. ¿Y las retiró porque era una donación? Una donación a un espacio como el Cabildo, yo supongo que se acredita con una carta, un documento. Usted no encontró documentación que le dijera bajo qué términos y reglas fue que se adquirieron estas cámaras que estaban vigilando el pueblo de Miches entero. No, nosotros no vimos ningún tipo de documento que dijera que esas cámaras se habían donado a la alcaldesa. Nunca lo encontramos. Nunca lo encontraron. ¿Y usted, asesor, cuando hizo entrega, no le habló de las cámaras que tenían en donación? ¿No? No. Pero sí. Incluso también, incluso también habían algunos que se donaron, también esa persona donó algunos tanques, donó algunos, algunas cosas que se utilizan como baranda para dividir y todo eso se lo llevaron porque ya era alcalde del Estado. Voy a repetir, vamos a ver que se recupere un poquito su imagen. Ya sí se recuperó, se fue por un momentito nada más. Usted decía que había donado al ayuntamiento, ¿qué otras cosas? Que no se entendió. Sí, que cuando nosotros llegamos aquí a la alcaldía también había unos tanques donados que también fueron recogidos, unos tanques para la basura y también había unas mallas que como que dividían, una baranda que dividía los espacios, la actividad. También eso se lo llevaron de aquí, de la alcaldía, porque no había ningún documento que dijera que fueron donados aquí. Yo tengo entendido, Luz, que usted ganó contra el dinero, que la que no tenía dinero era usted. ¿Cómo usted ganó? Porque algunos, yo creo que a usted le decían hasta un apodo porque usted no tenía cuarto. ¿Cómo era que le decía? La gallina sin pico no le gana a Federico. Porque usted no tenía dinero. Y corría mucho dinero en Miches. ¿Era evidente que había mucho dinero? Muy evidente. ¿Y usted cómo ganó o ganó? Bueno, nosotros tenemos la ventaja de que somos de una familia grande de aquí del pueblo. Aparte de eso, tenemos descendencia de personas de trabajo y de personas con un currículum de mucha costumbre y todo eso. Entonces, lo que hicimos fue el trabajo político de ir hablando casa por casa, explicándole a la gente los proyectos que teníamos y cómo Miche iba a volver a resurgir y también el derecho, que se le iba a devolver el derecho de que cada una de las personas que adquiere nuestro pueblo pudiera entrar a la alcaldía sin miedo y poder recibir el servicio que nosotros le damos. Entonces, las personas fueron tomando ese mensaje y ese día, pues, desde temprana hora de la mañana fueron todos a votar. Bueno, yo debo decir, porque nosotros siempre propongamos por la participación de las mujeres en la política y cuando supe que había una mujer, dije, bueno, vamos a ver. Es algo que simpatiza porque tenemos muchas precariedades en la participación política de las mujeres. Un detalle, Luz María, usted como alcaldesa, ¿cómo se siente usted? Porque yo sé, yo soy del Seibo y el pueblo de nosotros, ustedes de Miche, debo decir que le decía yo a Luz María que yo estaba mirando ese expediente y ahí todo el mundo es serie 0.29, no hay nadie 0.25. Porque el pueblo de la gente entiende esa serie, la serie del Seibo es 0.25, ellos, básicamente, Miche tiene más vínculo, digamos, político y de acción cotidiana con la Alta Gracia por la dificultad del acceso. Ahora ya con una carretera nueva, que por cierto tenía problemas, hay más tránsito, pero Miche está enclavado en una zona de montaña respecto al Seibo. Entonces quería preguntarle, ver a su pueblo en las noticias de este modo, verla a nivel internacional incluso, esa idea que se ha dado, un pueblo costero con muchos sueños de que se haga turismo y todo lo demás. ¿Cómo se siente usted como alcaldesa de la localidad y cómo siente que también lo está viviendo la gente? Bueno, nosotros como alcaldesa nos sentimos, no podría decir exactamente el sentimiento, porque habemos muchas personas que deseamos que Miche eche para adelante, que los jóvenes vuelvan a incursionar en los estudios, que todas las cosas buenas que tiene Miche para ofrecer, pues, siga y se puedan lograr. Me siento mal, me siento mal porque hay familiares involucrados, personas que tal vez no sabían nada de eso, o tal vez fue por alguna circunstancia. Familiares de las personas imputadas, dice usted, ¿no? Gente que usted conoce, gente del pueblo. Es que se entendió cuando usted dice, me siento mal porque hay familiares. Yo digo, si usted se refiere a familiares de los imputados, me imagino, ¿no? Sí. Ok. Familiares de los imputados. Entonces, yo sé que parte de lo que tiene a Miche concernado, sé que parte de lo que tiene a Miche concernado es eso, que hay muchas personas sufriendo el caso porque fueron hijos de aquí, de nuestro pueblo. Entonces, sé que ese sentimiento también nos afecta a nosotros. Y también, vernos en la noticia, vernos en la noticia, como que aquí, pues, era prácticamente uno de los puntos de acceso que se tenía para esa operación Falcón, que descubrió todo eso y que está en esa investigación. Si nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por vernos como el pueblo turístico que somos, por nuestra gastronomía, por el trabajo que estamos haciendo. Entonces, sí, nos ha afectado. Pero pienso que también el turista y la gente saben que aquí hay muchas personas que eso no es Miche. Que Miche es mucho más. Pero yo quiero decirle algo, algo que me dijo alguien y realmente me llenó de preocupación. Me dice que Miche es una de las localidades del país con más baja participación de los jóvenes en la educación. Que muchos jóvenes abandonaron las aulas, abandonaron los colegios, abandonaron incluso un politécnico que tiene Miche, abandonaron el liceo, porque entendían que no era necesario trabajar, ni siquiera. O sea, existe una idea generalizada. ¿Es así? ¿Tienen problemas ustedes para que los jóvenes vayan a las escuelas? Hay muchos casos así. Ahora tenemos un programa para rescatar a esos jóvenes, para que vuelvan a estudiar y para que vean que vale la pena. Incluso en mi discurso, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, una de las cosas que yo les decía a los jóvenes era que con trabajo se podía llegar. Y que en mi ejemplo lo demostraba. Que me fui a estudiar, vine a Miche y llegué a hacer la cabeza de Miche y que eso era esperanza para ellos, porque así se podían lograr muchas cosas. Entonces yo pienso que ahora esta experiencia va a ayudar también a muchos jóvenes a que vuelvan a la universidad y también a que puedan volver a estudiar el liceo y el politécnico que tenemos también se impiden a estar. Quiero recordar lo que hablábamos inicialmente con la alcaldesa de Miche es recordar que conforme a lo que se ha difundido, la alcaldía de Miche recibió una donación de cámaras para la vigilancia del pueblo entero de Miche y que esas cámaras tenían una ramificación en un restaurante de esta organización que el Ministerio Público estaba acusando de delictiva. O sea que tenían el control de los movimientos. Como se suponía que había un centro de monitoreo en la alcaldía, he llamado a la alcaldesa de Miche, que amablemente ha aceptado hablar con nosotros esta mañana y ella ha dicho que cuando llegó ya los equipos habían sido retirados, al igual que otras cosas que habían sido donadas al ayuntamiento, se la llevaron, que ella tuvo ideas o en algún momento se habló de que habían cámaras, incluso en la playa de Miche, pero que bajo su administración esas cámaras sencillamente desaparecieron y que no hay documentación que acredite la donación. Yo le agradezco mucho, lamento Luz María, que sea en unas circunstancias tan profundamente dolorosas para su comunidad, pero esperamos que ustedes y la clase política de este país al más alto nivel, que también es parte de todas estas cosas, puedan encauzar a Miche por un camino que tanto espera mucha gente durante mucho tiempo. Así que muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. Gracias a la alcaldesa de Miche, para poner al tanto de lo que ocurre en esa provincia, si ustedes pueden ver dónde llegan las cosas, hasta en la playa, hasta en la playa, es que yo no me lo puedo creer, increíble. Voy a la pausa. Y eso estaba operando en un restaurante porque fue ocupado por el Ministerio Público. Debo decir que además el Ministerio Público ha hecho un allanamiento, el pasado domingo ha ocupado 800 mil dólares y 14 millones de pesos en una banca del mismo grupo aquí en el Distrito Nacional. O sea, la suma de dinero sigue subiendo. Voy a la pausa y regreso de una vez. Tengo a un señor que desde el Seibo se comunicaba por una situación con el hospital, cosa que no dudo. El hospital del Seibo es un desastre verdaderamente. Así que voy a conversar con él tras la pausa. ¡Suscríbete al canal!